Durante estos meses es cuando se dan las temperaturas más bajas, por lo tanto la recomendación nosotros como Secretaría de Salud es que salgan bien abrigados, evitar los cambios bruscos de temperatura, muy importante lo que viene siendo la hidratación, tratar de que no sean bebidas muy frías ni muy calientes, sino temperatura ambiente y si no hay necesidad de que salgan, pues de preferible no salir. También pues aquellos niños que van a regresar a clases y que traen alguna sintomatología, que vayan a nuestros centros de salud para que puedan ser diagnosticados de manera oportuna, correcta, que se dé el tratamiento adecuado, que no se automedique y lo más importante, bueno pues que si el médico así lo recomienda al momento de la revisión, que no vaya a clases porque como sabemos pues están en los salones todos juntos y sobre todo bueno tomar las medidas precautorias también, verdad, como es el lavado de manos, cada que se suene la nariz, utilizar el pañuelo y la manera que bueno ya nos enseñaron como debe estornudar que sobre el pliegue y el codo. Es muy importante que los tratamientos se sigan tal y cual lo recomienda el médico para evitar precisamente el que lo van a suspender antes y que vaya a surgir alguna complicación o bien lo que estamos, o que se puede llegar a presentar que es el que el microorganismo, ya sea la bacteria que está causando la enfermedad pueda convertirse o hacerse resistente al medicamento porque no lo están tomando como debe de ser. Y si normalmente y de acuerdo a la historia natural de la enfermedad va a haber un aumento sobre todo en lo que es en el mes de enero que todavía muchas veces es más frío que el de diciembre y parte del mes de febrero que empieza precisamente el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!